Hasta el momento sí. Lo que más luchamos es que nos den los insumos que gastamos, los inmunosupresores, algunos líquidos de preservación para hacer el cambio del paciente donador al receptor. Nada más que nos respongan eso, nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar a otro paciente en forma rápida. Gracias por ver el video.